¡Suscríbete al canal! ¿Para qué os pago? ¡Está destrozando el muelle! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Vale! Vale Cualquier cosa con balas, tío ¡Usa de esos fusiles! ¡Riquidadlo! ¡Señor Moreno! ¡Vaya el depósito! ¡Lo defendremos! ¡Foya cubierto! Detengan esto ¿Quién tiene a quién? Eso pensaba yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Entre! ¡Entre! ¿Qué cojones ha pasado? ¿Un puto tren? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no... Hombre al mundo... Eh... ¡Ni-i-i-i... No, no, no... Ok... Oye, qué mono... Chal... ¿Qué quieres? ¡Dinero! ¡Sólo me has rozado, capullo! ¿Crees que alguien como tú conseguirá matarme? ¿Qué te he dicho? Nadie acabará conmigo. ¡Se te ha acabado la suerte, cabrón! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Buen provecho! Yo, reino el caos durante semanas. Sus hombres contra los nuestros. Y Morelo, oculto en su guarida. Pero un jefe no puede esconderse. Si un don quiere que le teman, tiene que dejarse ver. Y por fin, parecía que iba a salir de su escondite. Morelo se mofa de nosotros, acudiendo a un espectáculo. Ya lo veremos. Esto es lo que haremos. Esperaremos fuera del teatro. Hasta que terminen. Cuando todos esos ricachones empiecen a salir, atacaremos a Morelo y a sus matones. Entre la multitud. Que no nos vean venir. El teatro estará abarrotado. Y no solo de infelices. Seguro que el alcalde y el jefe de policía también van. He ahí el kit de la cuestión. Si matamos a Morelo en público, ante la flor y nata de la ciudad, todo el mundo sabrá quién manda. No importa si tienes una placa, un mazo o un buen fajo de billetes en el bolsillo. Si se la juegas a salir y sus muchachos... Estás muerto. Entendido, jefe. No le fallaremos. Luego voy a tener que apagar las orejas. Pero aseguraos de no llamar la atención mientras esperáis en las afuera talleando. Con lo cual, si mis ojos adaptan, mejor. Coserlo a balas. Quiero que ese traje blanco que tanto le gusta acabe cubierto de rojo. ¿Ha entendido? Sí, jefe. Porque si no me voy a pasar tres horas con luz y tres horas es luz. Hay que llegar al teatro antes de que acabe la función. Tom, tú conduces. Buenas, Shadow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Morelo muere esta noche. ¿Esta noche? Joder. Buena suerte. Buen provecho. Pisa a fondo, Tom. No me puedo creer que al fin vayamos a por Morelo. No a por sus matones, ni a por su familia. Vamos a mandarlo a la tumba. Muchos asuntos pendientes se acaban hoy. ¿Qué ocurrirá cuando haya muerto? Seremos los reyes. No, me refiero a cómo se sentirá el don. ¿Creéis que le sentará mal? Yo creo que se pondrá un elegante traje blanco. ¿Va todo bien, chicos? Sí. Sudando la gota gorda. Yo me siento parecido. Casi estamos. Mantengamos la calma. Cuando lo veáis, ida por Morelo y nadie más. Con eso, sus hombres entrarán en pánico. Aún no me lo creo. ¿Cuánto tiempo lleva enfrentado con el jefe? ¿Diez años? Más. El traje blanco probablemente le convierta en un blanco más fácil. ¡Lo veo! ¡Dejad que venga! ¡Vamos! 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 ¡Va por él! ¡Síguelo, Tom! ¡El Tom nos linchará si no lo alcanzamos! Cuando estemos cerca, disparad a los coches que lo protegen. ¡Horradlos del mapa! ¡Entendido! ¡Nos sigue la poli! ¡Había un puñado de ellos vigilando el teatro! ¡No, no quería eso! ¡Último día que están a sueldo de Morelo! ¡Mañana serán nuestros! ¡Los de Morelo nos están destrozando! ¡Democí, ¡hasta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que no, dice! ¡Ah! ¡Tome, pito! ¡Madre! ¡Vamos, muchachos! ¡La ciudad será nuestra! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Intenta pillarnos en un callejón y darnos un repaso! ¡Conozco esta ciudad mejor que nadie! ¡Tranquilo! ¡Esto va a estar apurado! ¡Morelo tiene un buen conductor! ¡Pero no te hace sombra, Tom! ¡Lo siento, señora! ¡Morelo! ¡Joder! ¡Nos serán por vencidos! ¡Nosotros tampoco! ¡Seguiremos lo que haga falta! ¡Hasta luego! ¡Ahora sí! ¡No! ¿A dónde va? ¡No! Imagino que no intentará huir con nosotros pegados a sus talones No sé a dónde va Tiene una brisa de mil demonios El aeródromo va a acceder por la parte de atrás ¿Tiene un avión? Pues claro que tiene un puto avión Tiene ese avión Tiene más hombres esperándonos Bien, es hora de hacer limpieza Tanto él como sus hombres deben morir Pero mantengámonos al margen de esa lista Parece que han restaurado el aeródromo recientemente Joder Tiene más hombres, los veo Adiós ¿Estáis bien? Sí, estoy bien Solo algunos cristales en el pelo Nada que no arregle un peine Pues tendremos que seguir a pie, venga Me hace mucha gracia como corre el otro, tío No paran de llegar más Aquí Llega otro de sus amigos Me atentendo Pon tu culo a resguardo Otro macarrameno La cabeza agacha Este no se levantará más Lo veo, voy a recargar Sí, todo sur ¡Suscríbete al canal! Vale ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos los hemos cargado! Que sí, que sí, tú corre Espérate, hazlo mejor ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Habéis oído algo ahí atrás! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a despegar Dispara a los motores No le hacemos ni un trascuño No hacemos nada Tú confía Esto no va a funcionar Tiene que funcionar Va a bordo de un avión Calla y no molestes Aún no he escapado Y ahora no lo van a ver Yo conduzco Porque soy el que conduce Tenemos un avión que coger Eso es verdad Esta es la cosa, lo seguimos Vemos donde aterriza Nos lanzamos armas en ristre Y nos cargamos a todos No creo que pueda volar mucho más No va a aterrizar, se va a estrellar ¿Te parecía aerodinámico? Menos mal que has venido, profesor Es imposible que sobreviva A un accidente de avión Puede Pero no estará muerto Hasta que veamos su cadáver A estas alturas Ya deberíais saberlo los dos Eso es cierto ¿A dónde lo lleva? Quizá cerca del circuito Hay más probabilidades de que aterrice bien en las afueras Aterrizar, aterrizará Pero no bien En cuanto toque el suelo Le estaremos esperando ¿Caerá? Sí Sí Eso parece Aterrizar, aterrizar, aterrizar Aterrizar, aterrizar